Carnavar Disco Show Center presenta en concierto Sábado 8 de abril, 9 de la noche en el Salón Montualista ¡Cresar Germán! Y su más grande éxito ¡Lo que te amo! Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta bota ¡Prendiendo el ambiente! ¡Cresar Germán! Como si nada pasara Nunca te despides Ya cuando te marechas Dices que yo soy el que te rechaza Dime quién te entiende ¡Cresar Germán! Si soy infiel Lo tengo que reconocer Si soy el hombre Que te engaña todo el tiempo Alternando grupos y reño Los prófugos Y a todas horas del día No encuentro ningún alivio Ningún consuelo ¡Grupo indiales! Vete de aquí Aquí vienes saturada de caricia Y va a andar el aguaje de Ocran Reventa especial Primeros 500 boletos 200 Segundos 500 boletos 250 Taquilla 300 Venta de boletos En veterinaria La Grana Radio La Mejor Salón Mutualista Yalas todo en Bien del Gruyo Y Unión de Tula Y en carros de sonido Reservaciones a los teléfonos 317-101-4773 Y 317-102-4009 Vento patrocinado por Restaurante El Patrón Restaurante Cuatro Caminos Herrería Chagoya Publicidad Soltero Licor de Agave Mujeriego Perre Material Estimo Castellón La Heladería Iwai Dos Bar